Hola que tal los nichanchos y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video Creo que este va a ser ya el sexto video que hago sobre Faraón Lockshady y Sexyman Pero lamentablemente la verdad esto me tiene, me tiene con ansias, me tiene acá Esperando en que momento va a ocurrir esta batalla legendaria Esta batalla épica, esta batalla de los dioses, el próximo apocalipsis Pero bueno, resulta de que en TikTok un usuario ha hecho una animación El cual la verdad podemos ver una simulación de como sería el enfrentamiento entre Faraón Lockshady y Sexyman Ustedes saben que este enfrentamiento, traerla a la vida real, sería algo catastrófico, sería algo apocalíptico Así que lo único que podemos hacer por el momento es ver una animación Aquí van a estar viendo el usuario de TikTok el cual ha creado esta animación El cual también tiene muchas otras, se dedica a hacer animaciones Y bueno, resulta de que ha hecho unas cuantas animaciones curiosas que después vamos a ver Pero bueno, sin más vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla entre Faraón Lockshady y Sexyman La verdad es que aquí ya voy viendo que hay demasiado Estas bailarinas parecen sacadas, ya sabes, de las gatitas del Mall del Sur Parecen sacadas de las sirenitas Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto Aquí ya lo primero que podemos ver es la buena animación, tiene hasta su peinado Esto yo te podría decir que esto podría ser un mod del GTA V Es más, tiene hasta su gallina Este collar nunca lo he visto en Faraón Lockshady Pero posiblemente después de que Faraón Lockshady vea esta animación Va a sacar su gallina y colgándose en el cuello Ahí ya pueden ver a Sexyman acá también con su traje Y con su polo de Tony Jerry todavía Y atrás una chica que parece que estuviera más dura que Sexyman La verdad es que no sé qué estará pasando con esa chica Quizás ha quedado pasmada Ha quedado como que impactada luego de haber visto la belleza de estos dos seres cósmicos Pero bueno Aquí ya va Faraón Faraón va primero con un temón bien duro A demostrarle a Sexyman Quién es el mejor Oye, pero ¿de dónde han sacado esas bailarinas? La verdad Es que de verdad, no, no Si de verdad se llega a ver un duelo así en la vida real Si hay un duelo entre Faraón y Sexyman Exijo de que aparezcan estas mismas bailarinas Que aparezcan, no sé, son, parecen Windy Gears que están acá bailando Es que mira, mira ¿Qué le pasó? ¿Qué le han hecho? Yo sé que ¿Qué le han hecho a esta bailarina? La bailarina está pasmada Se ha quedado así después de haber visto sus 25 centímetros de Faraón Lock Shady Después de ver que dura dos horas Y ahora le toca el turno a Sexyman con los pasitos que parecen de Elvis Presley Y bueno, podemos ver que acá también está con las bailarinas así bien proporcionadas Especialmente esa bailarina Estas bailarinas no sé por qué tienen estas caras Me recuerdan mucho a Igual a Momo Recuerdan esos memes extraños que habían allá por el 2000 No me acuerdo cuando salió esto Y resulta que aparecían videos Siempre llamé a Momo a las 3 de la mañana A niños subiendo ese tipo de videos Y todo ese tipo de cosas De verdad Estas bailarinas parecen O me recuerdan mucho a tu vecina La Chama Sí, igualito ahí Ofreciéndote ahí su 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 tesoro Ese pasito que se ha metido Ese es el paso del chavo del 8 Sexyman está Con el flow Es que no sé qué está pasando Con las caras de las bailarinas Las bailarinas creo que Creo que estos son efectos secundarios Después de lo que ha ocasionado El junte entre estos dos seres mitológicos Tanto que ha llegado Ha llegado a deformar la cara De estas bailarinas que están presentes En esta batalla épica Mira, la batalla es tan Pero tan épica Pero tan, tan épica Que tienen que ir a enfrentarse En medio del desierto Es demasiado épico Que si tú te acercas Ahí vas a terminar desintegrado No puedes estar enfrente De estos dos dioses mitológicos Estos dos seres Extradimensionales Épico No más te puedo decir Faraón y Sexyman No sé Acá Acá se baten el duelo Acá se meten Acá Yo imagino que Esta batalla Se lleva a cabo Y va a haber Todo tipo de cosas Va a iniciar el fin del mundo O por el otro lado Va a iniciar Va a reinar Una nueva utopía En el mundo Y todo Y No, no, no Es que estos Como decía Farhan Lockshady La Biblia decía Que este tipo de cosas Iban a venir Pero bueno Este chico Que anima También ha hecho También un enfrentamiento Entre Castillo Y Keiko Fujimori Recuerdan a estos personajes Sí, que ahora están ahí A pesar de que Ya terminó las elecciones La gente andan por ahí Enfrentándose Pero bueno Vamos a ver también El video de enfrentamiento Acá entre Entre estos dos seres Pedro Castillo Con su polo Y el infaltable El infaltable Sombrerito encima Ya sabes que el sombrero No se lo quita Ni para bañar Ni para ir al baño Ni para hacer sus necesidades El sombrero Tiene que estar ahí Es más Creo que Que debajo del sombrero Se debe haber alguien ahí Debe haber algo oculto ahí Es que De 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 Keiko no te puedo decir nada Porque de verdad Me recuerda al Boomer Todo me debo Al pueblo peruano Durante toda mi gestión Y bueno Ni chanchos ¿Qué les parece a ustedes Este duelo? ¿Qué les parecería Este enfrentamiento épico? Este enfrentamiento No sé Yo digo aquí Esto En cualquier momento Se va a llevar a cabo A pesar de que tú digas Que no Que Faraón es mejor Que Se va a llevar en cualquier momento Acuérdate de mí Y ahorita seguro No va a faltar el comentario Porque siempre veo un comentario Por ahí El que se cree El más erudito Que va a agarrar Y va a decir Ay Apoyando a estos cantantes Que son unos payasos Ustedes no saben de trap Acá te vamos a ser sinceros Acá nosotros no queremos saber Si esto es trap real o no Simplemente queremos ver Enfrentarnos A estos dioses mitológicos Y si no te gusta Anda ahí Escucha a Anuel Anuel que te dé por el Anuel Pero bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Ni chancho Ya sabes Suscríbete Activa la campanita Comenta Y deja tu like Por cierto El cageador de este video Te lo voy a estar dejando En la descripción Por si gustas Ir a apoyar el talento peruano Le dejas su like Y ahí Le comentas ahí Sobre lo que está Porque para mí La verdad Esto está 100% épico